Bueno, con una percha podemos llegar a colgar nuestras prendas. También podemos colgar nuestros nobos, nuestros kimonos, nuestros karaté. Sin embargo, también con una percha podemos llegar a lastimar, podemos llegar a herir e incluso podemos llegar a matar. Lo mismo pasa con nuestras enseñanzas. Lo mismo pasa con nuestras enseñanzas. Todos los que estamos acá somos o maestros, o sifu, o sensei, o sabón. Siempre todos tenemos alumnos, todos enseñamos. Y lo mismo pasa con nuestras enseñanzas, porque con nuestras enseñanzas podemos motivar, podemos inspirar. Con nuestras enseñanzas también podemos guiar, impactar positivamente en la vida de muchas personas. Sin embargo, también con nuestras enseñanzas podemos llegar a guiar por el camino equivocado, podemos llegar a herir. E incluso podemos matar muchos sueños. Mi nombre es Marcos Tincopa y antes de empezar con este congreso quería hablarle dos minutitos sobre el poder de la enseñanza. Antes que nada, quería felicitarlos a todos ustedes porque gracias a vos, gracias a vos que estás acá, muchos de sus alumnos están cumpliendo un sueño. Un sueño de participar de un mundial. Un sueño de viajar a Buenos Aires, de compartir con sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares. Un sueño de poder llegar a ser campeón del mundo. Sé que importante que es el rol que están cumpliendo. Es por eso que quiero invitarlos a que juntos podamos utilizar bien lo que es el poder de la enseñanza. A que no nos recuerden solo por enseñar una técnica. Que nos recuerden y que sirvamos en su vida por los valores que podemos llegar a estar enseñando. Antes de terminar quería compartir con ustedes una historia. Había tres maestros que estaban en un campamento de artes marciales. Que luego de una actividad que habían realizado uno de ellos le dice al otro... ¿Sí que te parece si subimos en la montaña? ¿Eh? Bueno, dale, vamos. Suben a la montaña, llegan a la cima. Al lado de una roca, venían algo que brillaba. ¿Y qué era? Era la lámpara de la diña. ¿Eh? La agarra, uno la frota y ¡buf! Sale el genio. Ahora, si ustedes fueran uno de sus maestros, ¿qué deseo le podrían pedir al genio? Pero el genio le dice, sus deseos son órdenes. ¿Pero lo ve? Generalmente siempre se piden tres deseos. Pero el genio le dice, solo le voy a cumplir un deseo a cada uno. Ahora, si ustedes fueran uno de sus maestros, a ver, ¿qué deseo le pedirían? A ver. Sabiduría. Sabiduría le pediría uno y el más. ¿Qué deseo le pedirían? Tiene un solo deseo, ¿eh? Nada más. Humildad. Humildad. Paz en el mundo. Paz en el mundo. Muy bien. Larga vida. Larga vida. Bien. Nadie ha dicho, porque por ahí a veces se van a decir, seas millonario o cosas así. Bueno, allá. Disciplina. Disciplina. Bueno. Sí, sí. Treta. Muy bien. Una de esas, sigo con la historia. El maestro le dice, yo quiero ser el maestro más sabio del mundo. ¿Sí? Sí, sí. Quiero ser el maestro más sabio del mundo. Tus deseos son órdenes. Y se transformó en el maestro más sabio del mundo. El segundo maestro, para no quedarse atrás, le dice, yo quiero ser diez veces más sabio que él. ¿Seguro? Sí, sí. Quiero ser diez veces más sabio que él. Y se transformó en diez veces más sabio que él. Genio dijo, tus deseos son órdenes. Ahora, sabiendo que el primero quería ser el maestro más sabio del mundo, y se transformó. Sabiendo que el segundo se transformó diez veces más sabio que el primero, usted si fuera el tercer maestro, ¿qué deseo le pedirían? A ver, ¿qué deseo le pedirían? Sabiendo eso, ¿no? ¿Allá? Un sick pack, dice. Bueno, continuamos con la historia, sí. Le dice, sí. Que sigan el camino del barco marcial. Muy bien. Le dice, el ejemplo le dice, ya sé lo que querés. ¿Querés ser cien veces más sabio que él? No, no, le dice. ¿Qué querés ser? ¿Querés ser mil veces más sabio que él? No, no, tampoco. ¿Diez mil veces? No, no. ¿Y qué cosa es lo que querés? Yo quiero ser alumno de ellos dos. ¿Cómo? Sí, sí. Yo deseo ser alumno de ellos dos. ¿A qué nos lleva toda esta historia? A que vos y yo somos alumnos de la vida. A que vos y yo somos alumnos del mundo. A que vos y yo nunca dejamos de aprender. Por eso es lo que lo quiero invitar. Muchas gracias. Gracias. Por eso lo que lo quiero invitar es que juntos podamos llegar a tomar acción. A que juntos podamos llegar a tomar positivamente el poder de la enseñanza. Porque somos responsables de los valores de la educación y de toda nuestra familia de artes marciales. Y hoy vos estás acá porque te gusta seguir avanzando, porque te gusta seguir aprendiendo. Así que ese aplauso es para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.